Yo estoy controlando Elegido. Estoy controlando Elegido. No se tiene que elegir. Soy Minaya y estoy controlando Elegido. Carlos Suero y estoy controlando Elegido. Boyón Domingo, controlando Elegido. Que así, yo estoy controlando Elegido. El Gisle de León, yo estoy controlando Elegido. Aquí estamos, Guillermo Tomás de Controlando Elegido. De arriba, estoy controlando Elegido.